de desayunar juntos, creo que fue hasta comida esa vez, querida Sabina. Se nos volvió comida. Hablábamos de qué poder, porque hay diferentes poderes, ¿no? Ya no es solamente el poder, el concepto que teníamos del poder político, que era el que manejaba todos los hilos, y hay que también darle crédito al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la 4T, que nos ha quitado esa venda de los ojos, porque hay poder político, poder mediático, poder económico y todo lo que tú has estado deshebrando... El poder religioso, el poder de Estados Unidos en México, el poder del ejército, el poder del crimen, el poder legislativo y el poder judicial, que son poderes autónomos, como sucede en las democracias. ¿Sabes por qué, Vicente? Porque no tenía caso antes de López Obrador de hablar de los otros poderes. Lo que pasó en México es que nos fuimos al neoliberalismo treinta y tantos años, y el neoliberalismo dice, la política solo se refiere al poder ejecutivo, legislativo y judicial, y todo lo demás nadie lo debe auscultar. Por ejemplo, no debemos auscultar el poder económico, que es el más poderoso de México, o no debemos auscultar el poder mediático. No, eso era un tabú, si te acuerdas. No, ¿cómo? Todos debemos fingir que los medios informan, apegados a la verdad, cuando todos sabíamos que no era así, llega este presidente y sacude al país y dice, ah, no, vamos a regresar a replantear todos los poderes. Entonces, y además, él mismo se desvincula del poder mediático comercial, les deja de dar cochupos, como lo hacían los otros presidentes. Oye,